bienvenidos a otro vídeo más de las de poner que vamos a ver en el día de hoy bueno hoy me levanté como siempre a revisar el whatsapp a revisar este el facebook a revisar disco a ver si había alguna novedad estaba repodrido de ya no tener saqueo me estaba volviendo loco porque me estaba quedando sin contenido cuesta bastante conseguir contenido una vez que terminaste la temporada una vez que ya tenés la cuesta maxeada ya empezar a generar nuevo contenido a veces se hace un poquitito complicado porque ya hemos hecho todo lo que hay en el juego y bueno y por suerte este sale un cartelito por ahí en facebook sale un aviso de un muchacho que dice bueno este al fin salió la actualización bueno al toque me fui a la tienda y por supuesto estaba la actualización de las day on air así que la terminé de actualizar y cuando entro me dice novedades de la versión 1.18.5 o sea la nueva actualización la nueva la nueva versión adornos de la ubicación de tu hogar soluciones nuevas para problemas viejos te estás quedando sin espacio en la ubicación del hogar no pasa nada de ahora en adelante podrás colocar adornos en el inventario eso lo veremos ahora no se preocupen además de nuestro equipo se ha forzado al máximo en esta actualización para corregir errores errores y mejorar los aspectos técnicos del juego jugar a las de on air nunca había sido tan divertido por supuesto la gente de las day nunca nos ponen qué mejora que arregla y no sabemos que arregla hasta ahora lo único que vemos es que han arreglado los adornos podemos volver a guardar los adornos en nuestro lugar luego una vez que entró el juego me aparece una imagen mucho más loca todavía es esta imagen que dice tu base fue atacada por saqueadores hace 18 mil 865 días madre mía no sabía que tenía como 50 años de existencia resulta que ahora que estaba en el año 1950 1980 estaba bueno este y entré a revisar mi base no me habían roto nada yo la verdad que tenía miedo porque tengo el almacén afuera tengo una persona fuera lleno 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 de cosas muy pero muy valiosas y lo tenía afuera recorría absolutamente toda la base y no tengo rotas ni paredes de nivel 4 no está roto el almacén y no está roto absolutamente nada más solamente se llevaron las 10 las 10 piecitas de hierro que yo siempre les dejo en la camioneta siempre dejo cosas en la camioneta por supuesto para que me dejen venganza si no no me van a dejar venganza así que han vuelto los saqueos han vuelto las venganzas sólo queda esperar ahora voy a guardar todas las cosas que tengo dentro del almacén dentro de mí de mi base otra vez y voy a dejarnos en una piedra para ver si cuando están lo rompen y lo saquean para mí sinceramente el almacén va a ser como la casa de los perros no se puede entrar para mí el almacén va a ser así va a estar protegido porque si no cuál sería el punto de que nos dé el semejante aparato que tenemos que romper media base para ponerlo adentro y al final te lo saqué este si hubiera sido un saque y si hubiera sido como para que te lo saqué sería como un start sería como un mueble pero un cambio pusieron esto y la verdad que yo creo que no se va a poder saquear pero igual por las dudas como yo tengo varias placas de acero varias placas de aluminio varios lingotes de titanio por las dudas igual lo voy a dejar todo adentro de la base protegido por mis paredes de nivel 4 que ojalá que duren un tiempito más todavía porque hasta ahora no sabemos la mecánica de la venganza veremos a ver qué es lo que pasa y entonces eso es lo que había salido hasta el momento han vuelto las venganzas han vuelto los saqueos y por supuesto ahora podemos y tenemos una solución de un problema viejo una solución nueva que la vamos a ver en este momento bien pequeño repaso entonces fui a ver mi almacén por supuesto vi que me habían saqueado fui al almacén tengo todo esto en el almacén espero que nadie venga a saquear porque se va a llevar el mejor botín de su vida y también como ya les había comentado ahí están los saqueadores por supuesto troll fear como siempre ayudándome con las misiones la bruja la maté ayer tengo que matar a la bruja tengo que esperar dos días más por supuesto ayer abrimos cinco tarjetas moradas en la comisaría y hoy tengo que abrir tres verdes troll fear como siempre dándome una mano enorme con las misiones pero bueno a ver el sanador que dice estará roto el sanador bien esperemos después cuando salgamos de la base a ver si el sanador vuelve a estar otra vez y esto era lo que se podía guardar queridos amigos fíjense que yo tenía estas cositas acá que no sabía dónde meterlas porque la verdad que no tienen nada que ver con nada son objetos de temporada son regalos por supuesto lo saqué como un boludo del buzón pero todos todos ya sabíamos que una vez que lo sacamos del buzón ya no lo podemos volver a guardar más entonces si nosotros estamos remodelando la base o queremos hacer algún tipo de orden se nos complica este orden porque esas cosas están ahí paradas y no sabemos qué hacer no sabemos cómo sacarlas por suerte entonces ahora la gente de kefir ha agregado esto podemos volver a guardarlas en nuestro inventario la guardamos ahí la guardamos ahí lo guardamos y lo guardamos entonces ahora otra vez volvemos a tener nuestro espacio disponible poder podemos seguir haciendo lo que nos haga falta y vamos a tener el espacio otra vez disponible yo no sé si no podría guardar acá a ver a perfecto 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 se puede guardar mira puede guardar excelente así que lo único que tenemos que hacer es guardarlos en la mochila y después lo llevamos a un bowl y ya no nos vuelven a molestar todo 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 lo podemos usar sin ningún problema yo calculo que se podrá hacer con absolutamente todas las cosas no me imagino yo que con los hologramas también por supuesto y que otra cosita más tengo no nada más con el holograma con los hologramas también se puede se puede hacer lo mismo a ver el bar no creo a el bar también mira el bar también esto no creo wow todo se puede guardar todo se puede volver a guardar entonces chicos no se puede guardar en el inventario esto no pero el resto se puede guardar no me diga que puedo guardar pensé que podía guardar la radio la radio me tiene un poco podrido pero bueno ahí estamos entonces chicos se puede volver a poner absolutamente todo otra vez como estaba y podemos guardar las cositas para que estoy mirando para el otro lado ahí podemos volver a guardar nuestras cositas en el inventario lo cual nos viene súper súper bien en el caso de que queramos de remodelar nuestra base cita así que por ahora por ahora por ahora eso es lo que yo estuve viendo muchachos lo más importante es que volvieron los saqueos volvieron a las venganzas y ahora podemos guardar nuestros adornos en la base eso es lo que ha dicho la gente de que film ayer la mañana decía visita nuestro blog de desarrollo lo fui a visitar no había nada estaba vacía la página así que yo quería saber qué era el resto de cosas que había traído el juego quería saber cuáles eran los errores o cuáles eran las mejoras que había hecho la gente de que film pero lamentablemente no lo no lo pude observar estuve revisando algunas cositas por ahí bancos de trabajo algunas algunas cositas que pueden llegar a haber cambiado pero no se cambió nada así que por supuesto siempre estoy atento a lo que ustedes me pongan en comentarios que ustedes siempre están revisando el juego también como yo como un loco seguramente alguna cosita van a encontrar que haya traído la actualización pero por lo pronto esto es lo que ha venido en la actualización espero que el vídeo les haya gustado servido informado si fue así como siempre les digo le dejan un like y lo comparten con la mayor cantidad de gente posible así seguimos creciendo un poquitito más en el canal recuerden dudas consultas sugerencias o lo que yo me olvidé de la actualización ahí en la parte de comentarios y nos vemos en otro vídeo o directo muchas gracias a todos y saludos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.